Si yo miro el fondo de tus ojos negros Se me borra el mundo con todo su infierno Se me borra el mundo y descubro el cielo Cuando me zambullo en tus ojos tiernos Ojos del cielo, ojos del cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos del cielo, ojos del cielo Toda mi vida por este sueño Ojos del cielo, ojos del cielo Ojos del cielo, ojos del cielo Si yo me olvidara de lo verdadero Si yo me alejara de lo más sincero Tus ojos del cielo, me lo recordaran Si yo me alejara de lo verdadero Ojos del cielo, ojos del cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos del cielo, ojos del cielo Toda mi vida por este sueño Ojos del cielo, ojos del cielo Ojos del cielo, ojos del cielo Ojos del cielo, ojos del cielo Si el sol que me alumbra se apagara un día Y una noche oscura ganara mi vida Tus ojos de cielo me iluminarían Tus ojos sinceros mi camino y guía Ojos de cielo, ojos de cielo no me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo toda mi vida por este sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo